Saludos, chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de naturalización de estudios sociales. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar en la tercera parte del examen. Vamos a continuar con la pregunta número 22. Región arqueológica de Costa Rica, Gran Chiriquí. Vamos a ubicarla, hay que ubicarla, entonces vamos a ver cuál opción completa correctamente. Comprende el Valle de Turialba, las llanuras del Atlántico Central y las llanuras del Norte. En este caso, esta región es la central de Costa Rica. No es correcta, no forma la ubicación ni describe la ubicación de Gran Chiriquí. Abarca el Valle Central y la zona del Pacífico Central, no es correcto. Se extiende sobre parte de Nicaragua y Costa Rica y comprende las provincias de Guanacaste y el norte de la provincia de Punta Arenas. En este caso, la opción C habla de la región arqueológica de Costa Rica, conocida como Gran Nicoya o Nicoya. Entonces, la C no es correcta. Y la D se localiza entre Costa Rica y Panamá. En el sector costarricense comprende el sector suroeste y las estribaciones atlánticas de la cordillera de Talamanca. En el caso de Costa Rica, tiene el nombre de Diquis. Entonces, la opción de la correcta es la ubicación de la Gran Chiriquí. Seleccionamos y enviamos. El sistema está programado con las respuestas correctas. Muy bien. Recordemos que las cinco partes en que se divide el examen están disponibles en la descripción de este video para que ustedes las puedan ver con calma, las puedan revisar con calma y estudiarlas además. ¿Cuál es una causa de la llegada de los españoles a América y a Costa Rica? Entonces, vemos acá un mapa del mundo. Dice, el fervor misionero a los musulmanes y el deseo de extender la religión islámica no es correcto. Si dijese los católicos, sí, podría ser un fervor misionero a los católicos, sí, pero los musulmanes, no. La opción A se descarta. Los inventos y adelantos técnicos de la época, sí hubieron adelantos técnicos en la época como la carabela, la brújula, el astrolabio, entre otros, pero el barco de vapor y el telégrafo no son de esa época, es de la época de la revolución industrial. Entonces, no es correcta la opción B. La opción C, el proyecto de Cristóbal Colón de navegar hacia el oeste para llegar a las islas de las especies. Sí, podría ser la respuesta. Y los deseos de los vikingos y samoyedos de participar en el comercio con Oriente. No es correcta. Entonces, veamos acá. El mapa está para esto, para ubicar esto. Vamos acá al mapa. Tenemos que por acá está la península ibérica, España, y ellos tenían la misión de llegar a la ruta de las especies que comunicaba con China y con India. Entonces, esta ruta, a partir de 1453 de ese año, fue tomada por los turcos otomanos. Entonces, hubo muchos problemas para los españoles y demás pueblos europeos para cruzar y llegar acá. Entonces, la idea de Cristóbal Colón era llegar a este mismo lugar, pero si navegaban hacia el oeste, no se imaginó jamás que estaba América por acá. Y esa es una de las causas que explican, y además la correcta, la única correcta de las opciones que se describen acá, es una causa de la llegada de los españoles al continente de América. Muy bien. Enviamos. Vamos a la pregunta 24. Lea la siguiente información. Vamos a leer primero la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos desventajas de la llegada de los europeos a América y a Costa Rica? Dos desventajas o dos consecuencias negativas. Grandes avances en astronomía, geografía, botánica y tecnología. Esto no es correcto porque no serían desventajas. Esos serían cosas positivas. Entonces, no podría ser. La 1 se descarta. Entonces, nosotros vamos a descartar las respuestas que tenga 1 porque la 1 no es. Descartamos la opción A y descartamos la opción D. ¿La dominación se llevó a cabo por medio de la fuerza y la violencia? Sí. Los españoles ejercieron la violencia y la fuerza contra los indígenas. Entonces, es correcta. Opción 2. Entonces, tenemos que las que traen dos son la C y la B, que eran las respuestas que teníamos correctas. Continuamos. Se demostró la redondez de la tierra. Y se conocieron nuevos lugares. No. No sería una desventaja eso. Se produjo uno de los ignocidios y genocidios más grandes de la historia. Sí. Murieron muchísimos, pero muchísimos millones de indígenas en el continente americano. Y en Costa Rica también. Y entonces, sería la correcta la opción 2 y 4. Seleccionamos 2 y 4 y enviamos. Muy bien. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue una característica de la primera fase de la conquista de Costa Rica? Ok. Recordemos que la primera fase de la conquista de Costa Rica, los españoles no lograron penetrar al interior del territorio, no lograron construir además ciudades. Se les complicó muchísimo, sobre todo en el Caribe costarricense, no pudieron doblegar a los indígenas. Entonces, ¿el conquistador era el personaje principal por su papel para someter a los pobladores? No. Penetraron al interior del territorio. Esto sería para la segunda etapa de la conquista o segunda fase. Fundaron las primeras poblaciones con carácter permanente. Tampoco. Esto es, como les digo, para la segunda etapa o segunda fase de la conquista. León y Granada de Nicaragua fueron los centros donde se organizaron las expediciones. Esto sería para la segunda etapa de la conquista. La mayor parte de las expediciones dan viajes de exploración y reconocimiento. Es correcta. La opción D es la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 26. ¿Era un impuesto semejante al de aduanas? Ok. Acá está la primera clave. Un impuesto semejante al de aduanas en el que se cobraba un 5% sobre el valor de las importaciones y un 2% sobre el de las exportaciones. ¿Cuál es el impuesto al que hace referencia al texto anterior? Diezmo. No es correcto. Este corresponde a un 10% de las riquezas que se debían pagar y eran administradas por la iglesia para las mejores de los templos, etc. Entonces, no es correcto. Almohar y Fasco es la opción correcta. Quinto real se cobraban a las minas. No es correcto. Y al cabal es el impuesto de ventas. Entonces, acá, como es el de impuesto de aduanas o semejante es el Almohar y Fasco. Seleccionamos la opción B y enviamos. Bien. Vamos a la pregunta 27. En la sociedad colonial, los hijos de los españoles que nacieran, habían nacido en América, se le llamaba como? Criollos, mestizos, pardos y ladinos. Por ejemplo, los ladinos son los indígenas que asumieron formas de vestir prácticas culturales que no eran propias, que eran de los españoles, por ejemplo, de los mestizos. Pero los ladinos no es. Los mestizos son hijos nacidos de mujer indígena y hombre español. Entonces, tampoco es de los mestizos. Criollos es la opción correcta. Son los hijos de los españoles que nacieron en América. Los hijos de españoles y que además nacieron en España, en la península ibérica, ellos se conocían como peninsulares o españoles. Entonces, los criollos son los hijos de españoles, pero que nacieron en el continente americano. Muy bien, continuamos. Pregunta 28. Durante la época colonial, los misioneros se preocuparon por catequizar a los aborígenes y enseñarlos a contar, leer y escribir en español. Es correcto. Hablar en latín, no. Administrar las principales instituciones públicas, no. Los hicieron a un lado, no tenían ningún derecho para administrar ninguna institución pública. Y trabajar en las fábricas, tampoco. Contar, leer y escribir en español o trabajar los campos y además pagar tributo. Eso sí hicieron. Seleccionamos la opción y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 29. ¿Cuál fue una causa de la independencia de Centroamérica y Costa Rica? ¿Ok? La revolución francesa con la universalización de los derechos del hombre y el ciudadano no es correcto. Podría ser correcto, perdón. Podría ser correcto. Y entonces, podemos continuar leyendo. Parece ser la correcta. La siguiente, las ideas de libertad impulsadas por los monarcas europeos. No, los monarcas europeos no impulsaron ninguna idea de libertad. Entonces, no es correcto. La situación de los criollos que tenían poder político, pero no económico. Es al revés. La situación de los criollos sí es una causa, pero al revés, como se plantea acá. Aquí dice, tenían poder político. No es correcto. No tenían poder político. Por eso, luchaban por la independencia. Tenían el poder económico, pero no el político. Entonces, no es correcta cómo se describió la opción C. Y la D. La independencia del Imperio Inglés de las 13 colonias angloamericanas. Sucedió al revés. La independencia fue de las 13 colonias norteamericanas del Imperio Inglés. Entonces, tampoco es correcta. Lo importante de leer con cuidado para descartar estas opciones. Recordemos que algunas de las causas de independencia en Centroamérica y Costa Rica fueron la Revolución Francesa, las Cortes de Cádiz, la independencia de las 13 colonias norteamericanas, la Revolución de Haití, la Ilustración, entre otras. Entonces, la opción es la correcta. Enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 30. Y vamos a leer primero la pregunta. ¿Con cuál el número de los anteriores se identifican dos características del Pacto de Concordia? Vamos a leer. Pacto de Concordia, la primera constitución del país, la primera constitución de Costa Rica. ¿Suprimió las religiones ancestrales? No es correcto. ¿Sentó las bases del Estado Nacional? Sí. La constitución, el Pacto de Concordia, sentó las bases del Estado Nacional. Entonces, la 2 es correcta. 2 es correcta. Descartamos que no tengan 2. O sea, C y D no es. O es A o es B. Consignó los derechos y garantías sociales. Y consagró los deberes y derechos del ciudadano. En este caso, la opción correcta es 2 y 3. Entonces, nosotros seleccionamos 2 y 3 y enviamos. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 31. Recordemos que este examen, junto a todos los demás, las 5 partes que componen este examen, están disponibles en la descripción del video. Para que ustedes lo puedan ver con calma, lo puedan realizar con calma, estudiarlos además. Incluso pueden practicarlo totalmente gratuito en Socratic.com, Habitación Naturalización 2030. Ok, continuamos. Y se da la siguiente información, jefe de Estado de Costa Rica. Impulsó el cultivo del café. Se preocupó por dotar al país de vías de comunicación. Importó la primera imprenta y fundó el primer periódico que se llamó El Noticioso Universal. Todos estos elementos son claves y fueron obras del primer jefe de Estado que tuvo Costa Rica, Juan Mora Fernández. Entonces, nosotros seleccionamos la opción A, leemos las demás, Florencio del Castillo, Gregorio José Ramírez y Mauro Fernández Acuña. Mauro Fernández Acuña no fue presidente ni jefe de Estado, fue ministro de Educación. Entonces, no es correcta la opción de tampoco. La opción es la correcta en este caso. Veamos. Vamos a la pregunta 32. La siguiente información. Fue defensor de la libertad de prensa. Durante su administración se fundaron las primeras escuelas para niñas y sobre todo este elemento clave. En 31 de agosto de 1848 declaró Costa Rica república soberana, libre e independiente. Estamos hablando de José María Castro Madriz, que fue el último jefe de Estado de Costa Rica y el primer presidente de Costa Rica al fundar la república en el año de 1848. José María Castro Madriz a la respuesta. Juan Rafael Mora Porras fue el presidente que tocó llevar adelante la campaña nacional contra los filibusteros. Braulio Carrillo Colina no. Fue jefe de Estado. Y Juan Mora Fernández, ya vimos que salió una pregunta anterior. Enviamos. ¿Cuál es una causa de la anexión o incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica? Vamos a ver. La estabilidad política y jurídica del Estado costarricense. La intensa actividad económica de los nicoyanos con los mercados europeos no es correcta. La inexistencia de población en la región de Nicoya tampoco es correcta. Había población en la región de Nicoya. No, ni existencia quiere decir que no había. Las presiones políticas ejercidas por la Federación Centroamericana tampoco. En este caso, la opción correcta, que es una causa de la anexión o incorporación del partido de Nicoya, es la estabilidad política y jurídica del Estado costarricense. ¿Por qué? Porque en Nicaragua, por ejemplo, había una guerra civil entre las ciudades de León y Granada. En Costa Rica no. Entonces, eso incentivó aún más al partido de Nicoya y a la gente en Nicoya, a las élites locales en Nicoya, para que propusieran la anexión a Costa Rica o la incorporación a Costa Rica. Entonces, la opción era correcta. Veamos. Vamos a hacer una pregunta más. Además, hice muchos estadounidenses, justificaban la invasión de Centroamérica, ya que tenían la idea de que su nación fue elegida por Dios para civilizar a los pueblos, que consideraban inferiores. Esta doctrina o política fue denominada destino manifiesto. Esclavismo no, en modo trato tampoco, filibusterismo tampoco. La política se llamó destino manifiesto y se define en el texto. Entonces, nosotros enviamos, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal. Seguir pendientes de nuevas notificaciones. Seguirnos en redes sociales. Dejar descripción, comentarios, lo que ustedes gusten en la descripción, en la sección específica. Y nos estaríamos viendo en la cuarta etapa de este examen. Saludos. Saludos. Saludos.